hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv hoy les traigo este lindo diseño y para él utilizamos un metro 70 centímetros de tela es una tela viscosa que es expandes para ambos lados este diseño lo puede le podemos cambiar la tela y sirve para una fiesta sirve para cantidad de opciones aquí nosotros le damos un pedacito en el gusto pero ustedes le dan la creatividad arriesguense atrévanse si no se atreve no sabe que es capaz así es que empecemos con los pasos para este lindo diseño vamos a utilizar el molde de la tela licrada este molde ya viene arreglado para sisa pero si ustedes están utilizando el de manga simplemente le suben dos centímetros aquí en la sisa y lo pierden como a la mitad bien tengo doble mi papel y voy a pasar el molde como viene marcamos la cintura ahora lo vamos le vamos a dar un largo hasta terminar el molde y yo me paro aquí en la cintura y le voy a dar un pequeño vuelo bueno lo voy a dar el pequeño vuelo desde la cintura abrimos el papel y vamos a copiar hacia el otro lado el trabajo que hemos realizado entonces como yo utilicé el marcador aquí se nota perfectamente aquí marcamos la cintura y lo abrimos les voy a bajar más o menos unos 13 centímetros entro en el hombro más o menos dos centímetros y aquí en el hombro de la sisa voy a entrar uno y medio entonces vamos a revocar un poquito más la sisa y aquí vamos a dar una leve semicurva vamos a unir estos dos puntos y vamos a hacer una leve semicurva con mi regla con mi regla curva y voy a unir este otro punto con el punto de la cintura con este punto vamos a darle un diseño a lo que es aquí la parte de arriba ya está el escote y le vamos a dar un diseño lo que es en la parte de la falda entonces yo me ubico de esta manera y puedo venirme haciendo un semicírculo para que cuando vaya cruzado pues sea se vea bonito también yo puedo hacer de esta manera para que quede como un pétalo o sea yo puedo aquí jugar con los diferentes diseños o sea puedo venir así y me puedo venir así entonces queda como como en la parte como en la parte delantera entonces lo que yo voy a hacer es que calificó hasta donde puedo llegar mi falda hasta donde puede llegar mi falda no entonces más o menos vamos a hacerla llegar a la mitad y a la mitad entonces vamos a colocar a mano alzada y ahí ya automáticamente ya se ve el diseño de mi vestido vamos uniendo las piezas y listo ahí está vamos a cortar dos veces aquí también lo podemos darle una vamos a subirlo y vamos a perderlo acá en el ruedo y ahí está la parte delantera de mi vestido la parte de la espalda vamos vamos a cortar primero el molde que hemos hecho para cortar con ese la espalda y luego si cortaremos de esta manera para hacerle el diseño en la parte delantera aquí también vamos a revocar de manera que esto nos coincida con el delantero entonces como estamos haciendo la espalda entre lo que yo hago darle aquí y quitarle aquí los dos centímetros que hemos revocado también el centímetro que hemos revocado y cortamos y ahí tenemos la parte de la espalda entonces vamos a cortar primero en la tela la parte de la espalda y luego venimos con la parte de el delantero bien antes de irnos a la tela entonces en la parte de todo el vestido yo le di el largo que yo quería que me quedara el vestido pero yo le quiero colocar una golita aquí quiero colocar una golita o un holand en este lado igual en la parte de la espalda entonces yo tengo que cortarle de mi largo lo que lo que yo le voy a dar de gola entonces hacer que la gola sea de 6 centímetros y eso le voy a cortar a la parte del ruedo entonces en esa parte vamos a cortar de esta manera entonces cuando cortemos las golitas mire esta también irá de esta manera aquí y también irá en la parte delantera vale entonces ahora sí vamos a la tela a cortar la espalda bien estoy utilizando un metro 70 centímetros de esta tela es una tela piel de durazno ella estira para ambos lados para abajo y para el frente entonces lo que yo voy a hacer es que voy a colocar mi tela doble para color para cortar primero la parte de la espalda y también doble mi molde lo voy a colocar corto un centímetro a los lados para la costura y aquí ya tenemos la parte de la espalda ahora sí lo que voy a hacer es que voy a cortar el molde según el diseño que yo he hecho y así queda el molde vamos a embeber un poquito el escote y ya saben que le ponemos cinta para embeber también podemos hacer unas pinzitas de esta manera una acá y la otra acá y subir más o menos medio centímetro esto también es otra forma de embeber por si de pronto no les gusta embeber de la manera de la otra manera que es colocando la cinta ahora vamos a cortar las dos partes delanteras aquí he colocado mi tela doble y vamos a cortar a un centímetro para costura y aquí ya tenemos la parte las dos partes delanteras ahora lo que voy a hacer es que voy a poner otro papel y voy a copiar lo que es la parte redonda de mi modelo entonces qué hago yo voy a diseñar el holand y el holand me debe salir aquí en punta y voy a darle más o menos unos 6 centímetros que con costura serían 8 centímetros nos vamos a darle menos vamos a darle 7 centímetros teniendo el diseño así vamos a cortar y como les digo siempre hay que marcar entonces esto sería estado y esto sería frente entonces lo que voy a hacer que voy a hacerle una rayita para abrir tal ahí está entonces vamos a abrir y lo vamos a pegar en un papel nuevo bien acá ya colocamos los dos holand el del delantero y el de la espalda igual vamos a hacer el de la espalda a la espalda yo le adicione el que va adelante el que va debajo del otro entonces aquí el de la espalda entonces sigue con el delantero con el más pequeño vamos a cortar y aquí ya tenemos la de la espalda que salió un poquito más larga ahora vamos a contar las los holand aquí estamos pasando el holand a la tela para cortar muy bien vamos al armado del vestido y lo que hacemos es primero es vamos a cerrar por hombros los dos delanteros con la parte de la espalda cerramos por hombros con costura francesa la espalda con los dos delanteros luego que lo tenemos así vamos aquí el lado que usted quiera cruzarlo para este lado o para el otro se decide cómo lo quiere hacer y lo siguiente que hacemos lo siguiente que hacemos es colocar el holand de esta manera e igual lo vamos a colocar el de la parte de la espalda y un poquito en la parte delantera el que queda debajo luego lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar aquí dos tiritas para anudar vamos a la máquina a cerrar por hombros y hacer todo el proceso lo primero que vamos a hacer antes de coser es que vamos a coger una parte de adelante la que cruza la que queda encima del cruce y vamos a empezar a pegar el holand desde la cintura desde el cruce de la cintura hasta el ruedo o el bajo entonces cogemos el holand el respectivo holand de la pieza y me apoyo con alfileres entonces esto quedaría de esta manera y me apoyo con los alfileres para que vamos a hacer este paso primero para que cuando yo cierre por hombros vamos a colocar un sesgo y lo vamos a colocar así completito 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 hasta el bajo bien entonces me apoyo con alfileres y luego voy a coser bien y así nos ha quedado el trabajo mire la pegada del holand ahora vamos a colocar las dos piezas delanteras y la vamos a cruzar con la espalda entonces cruzamos la ponemos así cruzamos la ponemos en la marca donde está la cintura y vamos a colocarle un alfilercito para que no se nos mueva y lo que vamos a hacer es que vamos a pegar la parte delantera con la parte de la espalda y vamos a pegarla con costura francesa recuerden que la costura francesa cosemos por el derecho y luego por el revés cosemos bien ahora que lo tenemos cosido por hombros entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a coser la parte de la sisa le vamos a colocar un sesgo de tres centímetros para voltear dos veces entonces vamos a coser la parte de la sisa así abierta y luego cerraremos bien así nos va quedando nuestro vestido y ya cosimos las sisas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar por costados y este paso también lo vamos a hacer con costura francesa entonces cerramos por el derecho y luego cerramos por el revés nos vamos apoyando con alfileres para poder coser más tranquilas cosemos ambos costados igual con costura francesa aquí lo que yo voy a hacer es una cosa voy a parar o sea me voy a salir de la costura porque falta colocar el holand de la espalda ustedes si bien quieren pueden armar el vestido sin la el holand de adelante y luego lo unen a mí me parece más práctico para que la gola me quede perfecta me parece más práctico así esa es como o sea me gusta para que quede bien terminada la gola bien aquí paramos para colocar la gola en la parte de atrás incluyendo la parte de adelante la que va por dentro bien entonces aquí en la parte del costado donde paramos donde nos salimos la costura lo que vamos a hacer es que dejamos un espacio en la cola y empezamos a colocarla en la parte de la espalda nos apoyamos con alfileres este proceso es el mismo proceso que yo hago con los con los sesgos porque lo hago yo de esta manera porque como estas telas estiran al cortarlas es posible que de pronto el holand salga más largo así como lo estoy haciendo es un poco más dispendioso pero garantizo que me quede perfecto el holand que me quede perfecto ahora aquí voy a unir las dos golas para luego pegarla en la parte trasera le damos un terminadito con zig zag y así nos quedará ahora sí cerramos ya que unimos la gola cerramos la partecita del costado que nos hace falta y seguimos pegando la gola que nos hace falta aquí terminamos el costado y seguimos pegando la gola ahora sí con más tranquilidad bien ya terminamos aquí coser la golita ya les muestro cómo vamos aquí organizamos a él les muestro cómo vamos así vamos avanzando con el vestido que está el holand aquí está el otro el otro que sube muy poquito y listo lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a colocar un sesgo y podemos empezar por donde quiera la parte de la espalda este sesgo tiene que bajar acá por la parte de el holand para que estos terminados nos queden bonitos porque con el vestido se nos de pronto se nos abre entonces la idea es que los terminados se vean excelentes lo que hago es sacar un holand largo 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 para colocárselo y en la parte de atrás también le vamos a colocar el sesgo tiene que ser bien largo vamos a colocar el sesgo y empezamos en la mitad de la espalda rodeando todo el escote pasamos por el bajo en la parte de la espalda y terminamos de nuevo en la parte de adentro entonces dejamos una pestañita como un centímetro para darle un buen terminado mire cuando llegamos a la parte de la gola esto está así no lo podemos seguir pasando derecho sino yo tengo que abrir la gola y empezar a coser por ahí el sesgo cuando llegamos aquí a la unión de la cintura vamos a ello se reen como tres centímetros como haciendo un sesgo lo cerré y lo volteé entonces antes de pegar el sesgo lo voy a colocar para que me quede un buen terminado son cuatro tiras dos que van anudando en la parte de encima y dos más pequeñas que van anudando en la parte de debajo entonces las dos que se ven las hice más anchitas y terminamos en la parte de la espalda entonces me voy a salir para darle terminado al sesgo uno los dos sesgos y los termino de pegar y lo siguiente que haremos ahí mismo donde terminamos vamos a empezar a doblar el sesgo doblando dos veces hacia adentro doblando dos veces hacia adentro y cuando llegamos aquí a la colita lo que hacemos es abrirla ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar las otras dos las otras dos tiritas y para eso vamos a colocar el vestido ahora vamos a colocar las dos tiritas entonces aquí ya le hemos colocado una o sea la de adentro es más delgadita que la de afuera entonces nos falta es colocarla de adentro que la vamos a colocar derecho en la cintura acá nos apoyamos con alfileres y lo que hacemos es pasar un remático ahí porque éstas irán adentro entonces irán anudadas así y ésta que ya colocamos afuera vamos a colocar la otra más grande también la vamos a colocar en la cintura para que ella no al otro lado bien vamos a pasar el remático aquí y en la parte de adentro y aquí terminamos ya de colocar las tiritas los sesgos y quedar así anudamos aquí la parte que va hacia adentro la anudamos con el sesgo que colocamos en la parte de adentro o sea esto no se va a ver queda escondido y acá anudamos con esta y así queda terminado nuestro vestido un vestido hermoso muy de moda espero que lo hagan porque les va a quedar muy lindo me lo voy a medir para que vean cómo me quedo y qué tal este hermoso diseño muy bonito es un diseño doble propósito porque usted coloca esta tela y le sirve de diario y también le sirve para llevarla a vacaciones pero qué tal si le colocamos una tela brillante como de fiesta realmente la transformación hace la transformación la hace la tela entonces aquí les mostramos diseños fáciles y rápidos y usted lo transforma como usted bien lo quiera recuerden suscribirse a mis nuevos canales estoy en youtube como omaira tv manualidades también en la cocina de omaira tv vamos a preparar deliciosos platos para esta época tan linda como en la época de navidad y fin de año espero que se suscriban a mis canales de youtube que publiquen los vídeos porque yo sé que a las personas que les encante la costura la cocina y las manualidades les va a encantar yo los veo en una próxima oportunidad